Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. La familia de Mert Ramazan Demir llamó a Afra Sarasoglu e hizo una solicitud sorpresa para sus nietos. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Mert Ramazan Demir y su novia Afra Sarasoglu siguen atrayendo la atención como una de las parejas más populares del mundo de las revistas. Esta pareja, que dejó huella en la agenda con cada movimiento que dio, ahora está en el centro de la actualidad de la revista con un pedido sorpresa de sus familiares. Recientemente, la noticia de que Afra Sarasoglu estaba embarazada tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Luego de esta feliz noticia, la familia de Mert Ramazan Demir hizo una solicitud especial con respecto al nombre de sus nietos. Esta solicitud generó gran atención y controversia en las redes sociales y en el mundo de las revistas. La familia de Mert Ramazan Demir llamó al joven actor y le hizo una petición especial tras recibir la noticia del embarazo de Afra Sarasoglu. La familia solicitó que sus futuros nietos llevaran el nombre del abuelo de Mert Ramazan Demir. El motivo detrás de esta solicitud es bastante emotivo y significativo. El abuelo de Mert Ramazan Demir era una figura que tenía un gran respeto y amor y ocupaba un lugar importante en la familia. Creían que sus nietos, que llevarían el nombre del abuelo, continuarían este importante legado de la familia y fortalecerían aún más los lazos familiares. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.